La señal para volar el fuerte Vamos, ¿quiénes? ¿Listos? Está bien. ¿Karen? ¿Eh? ¡Preparados! ¡Usted! ¡Sí, usted! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi película! ¡Largo, fuera! ¡Está despedido! ¡Vayas antes de que lo mate! ¡Le prometo que no volverá a trabajar en ninguna otra película! Ni siquiera las de televisión, señor. ¿Has oído? ¡Le mataré! ¡Le mataré!